Me gusta de noche, eso tú lo sabes. Me gusta de noche, eso tú lo... Continuamos en el Late Night. Me gusta de noche, lo prometido es deuda. ¿Puede haber un amor tan, tan especial como nos presentan las redes sociales? ¿Existe? ¿Es cierto? ¿O la gente no dice todo lo que es cuando está en Instagram? Tengo una pareja invitada que son mis amigos que quiero mucho y que también usted lo conoce. Aquí está Gisney Lagrange y José Mota. ¡Aplausos para ellos! ¡Viene! Chicos, ¿de lo que? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo de relación tienen ustedes? Un año y dos meses. ¿Un año y cuánto? Dos meses. ¿Y ustedes andan con esa salamería todavía? ¿Por qué no? Eso es lo que ustedes me van a explicar. Todo lo que lo seguimos en las redes. O sea, ustedes tienen una relación que a veces da hasta envidia. Porque uno dice, esta gente no pelean. Esta gente no se levantan con la gaña. Esta gente no... Es todo como perfectico. Primero que nada, ¿cómo se logra tener una relación así? Donde en un país machista, por ejemplo, donde las mujeres son tóxicas muchas veces. ¿Cómo se logra Gisney? Bueno, en mi experiencia que he tenido de noviazgos, he aprendido bastante. Cuando yo me divorcié, soy divorciada hace tres años y medio... Eso es como la hora. No te apures. Yo decidí que necesitaba mi vida a mi lado un hombre con las cualidades que tiene José. Sí. Y gracias a Dios lo conseguí porque es un hombre excelente. ¿Cuáles son las cualidades de las que tú hablas? Él es pasivo, maduro, es respetuoso. En tu caso, José, los latinoamericanos somos machistas. Tú estás en una relación con una mujer hermosa. Bellísima. Una mujer que también se expone mucho. Cuando digo que se expone, que es una figura pública. Sí, claro. Los celos, ¿qué participación tienen para llevar una relación tan linda cuando tú tienes un mujerón al lado? Me gusta que me piropen a la mujer. Ajá. Sí. Pregunta importante. Una pareja como esta, ¿ustedes tienen clave en su celular? Sabemos todas las contraseñas de ambos. Contraseña de él y él tiene la contraseña. Todas. 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 O sea, tú te estás bañando ojo si suena el teléfono. Ginny, mi amor, cógelo. Todas su relación es tan lindo como vuelva a las redes o ustedes escultan alguna cosa que no sacan. Y en verdad nunca hemos tenido una discusión agresiva, nunca hemos... Diferencia como la tiene todo el mundo. Exactamente. Y eso obviamente no lo sacamos, no significa que no exista. Sí existe. Sin embargo, él es más calmado. Sí. Y cuando yo estoy enojada o... Él te baja, mira mi amor. Exacto. Él tiene esa capacidad que, como te dije, tiene cualidades. Tiene esa capacidad de ayudarme a ser una mejor persona cuando yo estoy en esos momentos. Tú estuviste casada mucho tiempo con un famosísimo director de cine y de videos, Jesse Terrero, un tipo que yo admiro muchísimo y que conozco hace muchos años, con la cual procreaste una niña, tienes otra niña también, vino una separación de Jesse que todo el mundo se sorprendió. Y en algún momento quisieron mostrarte como la mala. ¿Cuál es la realidad de lo que pasó ahí? No, no fue un solo motivo por el cual no divorciamos. No, no, claro, vienen acumulándose cosas. Yo antes del divorcio me quería divorciar un año atrás y él no... ¿Por qué? No lo veía. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque me sentía sola, porque me sentía estancada, porque no estaba siendo yo. Y en ocho años que estuvimos casados, yo no sentí que hice nada de lo que yo en verdad... Tu sueño, tu gana de volar. Y yo empecé a hacer una vida paralela a Jesse. Empecé a... hice cosas que obviamente no fueron buenas, sí fui infiel también. ¿Viste infiel ya en un momento de molestia donde ya te habías manifestado tu deseo de separación? Sí, ya... No fue una infidelidad en pleno apoge de una relación estable que funcionaba. No, y yo se lo dije, o sea, lo hablamos en una ocasión. Si yo le dije, yo estoy hablando con alguien, él me dijo, no, vamos a ver cómo lo manejamos, vamos a intentar que las cosas cambien. Sin embargo, ya yo estaba tan molesta con él, aunque yo no lo entendía así en ese momento. Yo ya estaba tan molesta que yo no hice el intento de que las cosas funcionen. Hay algo que no le has dicho, que le quieres decir ahora, algo que nunca le hayas dicho. ¿Verdad? No sé, gracias por llegar a mi vida. Ay, Dios mío, qué rico. ¿Por qué me has hecho eso? ¿Puedo decir un beso, señor? La gente quiere ver un beso. Eso, lindo. ¿Qué le dirían a ustedes para terminar? A la gente, ya que empezamos el tema con el tema de las redes sociales, que muchas veces presenta una vida plena y feliz en las redes sociales y detrás están sufriendo. Simplemente por el que va a decir la gente, qué va a opinar la gente. ¿Cuál será la recomendación de ustedes que sirven un amor verdadero delante y detrás de las redes sociales? Amate, sé feliz y cuídate a ti y así tú vas a poder cuidar a lo que tú tienes. Al final del caso, yo entiendo que eso es muy personal. Tiene que ver con seguridad del hombre. Claro. Y la seguridad del hombre no realmente es tú engrandecerte o sentirte mucho mejor que otra persona, sino sentirte contento con lo que tú eres. ¿Quién es maldiente en la cama de los dos para terminar? ¡Dios! ¡Vámonos a la pausa! Cuando regresemos más, den like, nada y me gusta de noche. Gracias. Gracias, mi amor.